Hoy tengo que informarles que tenemos el primer caso positivo de coronavirus en nuestra provincia. Esto motiva a que tengamos que extremar las medidas de seguridad y de salud. Por eso he tomado la decisión de suspender el servicio de transporte masivo, con excepción de aquellas personas que brindan servicios en el sistema de salud, tanto público como privado, y en el sistema de seguridad. Quiero hacer un párrafo aparte para ellos, agradecerles el compromiso y la responsabilidad con que están trabajando, y decirles que para ellos en estos días será gratuito este transporte. También quiero decirles a los salteños que vamos a prohibir la permanencia en los lugares públicos, en todo el territorio provincial. Y la policía estará atenta para que se cumpla con esta prohibición. Vamos a hacer un estricto control en las rutas de ingreso a nuestra provincia. En todas y cada una de las rutas que tienen ingreso a nuestra provincia. También he tomado la decisión del cierre total de los shoppings, centros comerciales y también de las escuelas, garantizando a los niños el sistema alimentario. Son medidas que van a regir a partir de las 12 de la noche del día de hoy. Les pido, encarecidamente, que entendamos que hay que ser responsables, que hay que aislarse. Estas medidas, los que buscan, es eso, concientizar a cada uno de ustedes. Que tengamos la responsabilidad suficiente de entender que estamos peleando contra un enemigo invisible. Y para pelear contra algo invisible, tenemos que estar todos más juntos que nunca. Pero en nuestras casas, no salgamos de nuestras casas. Estemos agilados completamente estos días. Es la única forma. Por eso quiero pedirte desde el corazón, a vos que me estás escuchando, quedate en tu casa. Hacelo por tus viejos. Hacelo por tus abuelos. Hacelo por tus hermanos, por tus amigos. Pero por sobre todas las cosas, hacelo por vos. Y hacelo por tu patria. Muchas gracias.